¿Cómo te sentiste mi Charly? ¿Cómo te sentiste? Bien, bien, bien. Apenas estábamos calentando. Pasamos a sonar menos mal. Pero está padre, ¿no? Vamos a encontrar con este público que finalmente son los papás a los que les cantabas, ¿no, Carlos? Sí. Realmente es lo que nos hace más guantes. Estar con la banda, con la verdadera banda. Sí, ¿no? Así es. Pero el grupo sigue tocando. Ah, claro. Aquí estamos, aquí estamos todavía. Aquí estamos, aquí estamos. Dejentes, gracias a la banda y gracias a los papeles. ¿Tocaron algún material ya más reciente también? Sí, también echamos cuatro ronditas para conectar. Para que te ves, ahí es lo que llamamos. Sí, seguimos metiendo nuevas. Y con las que siempre nos pide la banda, los clásicos. Además, ¿no? Adiós. Bueno, pues gracias. Felicidades, carnalito. Gracias. Papá, llenos a toda madre, ¿no? Porque hay buena onda. Y me da mucho gusto que la banda no sea aquí. Y por supuesto que la banda no seguirá mientras la banda esté presente. Y además, tú que con tu instrumento, le diste un sello finalmente a lo que fue el Tri Souls y también a lo del Tri, ¿no? Exactamente, seguramente. Según ahí los críticos dicen que yo, yo no toqué con nadie ni nada en especial. Pero lo único que sé es que aportamos al rock nacional algo. Un estilo, un sonido, algo que a la banda no identifica y algo que a la banda no identifica. Y finalmente fue algo como que tú pudiste enganchar a la gente, ¿no? Porque pues era Redman Blues, era parte del rock, pero meterle esto un metal estaba padre, ¿no? Claro. Bueno, el saxofón, la historia del blues siempre ha salido. Y pues no lo toco a mi estilo. No podemos, pero ahí le echamos. De las transformaciones que hicimos, le dimos un toque. Si te recuerdas el Tri, la Tri de Cancillo de Amor, fue uno de los grandes éxitos. No sé si hubo uno siempre en parte de los Alex, ¿no? Pero en parte de los Alex, ¿no? Pero en parte de los Alex, ¿no? Fue una parte primordial. ¿Sabes qué? Pues muchas felicidades y te me fuiste a la playa, ¿no? Ah, estuvimos como unos cuatro o cinco años. Allá armé mis bandas también yo ahí. Armé una banda de blues, otras rock de los 70's. Tenía yo a Carmen Gaya ahí de cantante, una chava de Chicago para cantar puro blues. Allá nos movimos suave, pero ya nos venimos acá para hacer algo. Porque ahí es lo que estamos haciendo, ¿no? Estamos participando en eventos. Precisamente el día... Hay un evento del rock. El rock de los 70's. Y lo combinamos con chistes. Ah, mira. Con Jaime Rubiel. Con Jaime Rubiel. Y vamos a nosotros a una banda de los 70's. Y luego el día 30, estamos en el aniversario de Papaita Rock. El bar de mi hijo, Papaita Rock. Ahí vamos a estar. Ahí va a estar Centro Mancera. Ah, mira. Y no sé, van a haber más invitados. Tocando todas las rolas que grabamos, ¿no? O sea, no podemos decir todo lo que hemos hecho. Nos vamos a tocando. Y luego para el día... Luego para el día... Ese es el día 30 y el 31. Estamos en El Perro Loco. Con un chavo que toca su show. Y para el 13 nos vamos para Puerto Reyes. Ahí vamos a hacer un tributo al tri. A la locura rola. Se va a Sergio Mancera. De una banda que se llama Dream Ice. Ahí está ahí ahí. Nos vamos a ir a San Luis. Vamos a ir a Chihuahua. O sea, ya estamos ya. Estamos charreando. Muchas felicidades, papá. Yo no paras, carnal. No, pues no paramos. Un saludo a toda la banda de la Tampanera. Ya buena onda. Que sigan los hermanos. Gracias.